Mirad, campero, ahí están con las cormenas. La han puesto para que polinizen todas las flores. Y en el momento que empiecen a caer los pétalos, que ya está polinizado el fruto, pues ya las retiran. ¿Escucháis el perdigón? Mirad, mirad las vejillas, cómo están trabajando. A ver si pillo alguna. Pero no me acerco más porque yo no voy equipada. Mirad. Vaya, también ayuda. Y no poco. Bueno, vamos a ver las jaulas que pusimos allá aquí abajo. A ver, a ver cómo están. Vamos a ver todos, todos juntos. Pa' bueno, pa' malo. Pencho. ¿Qué? ¿Te has echado colonia que voy grabando? Es que me he parado... Me he parado ahí a ver un poquillo lo de las cormenas. ¿De dónde quitamos las jaulas? ¿Qué? Pero de ahí fue, anda, ya quitamos las jaulas porque han traído colmenas y le hemos quitado las jaulas de ahí y la hemos pasado aquí abajo. Ayer se pusieron, me parece que hay cinco, toda esa fila que hay ahí la quitamos, la vamos a pasar aquí. Y hoy hemos traído otras cuatro más, también de las otras cormenas que están ahí cerca, para ponerlas aquí. Vamos a ver. Vamos a ver dónde están. Vamos a ver. ¿Qué busca? Los guantes, madre, ya los perdí. No, los tienes ahí adelante. Ah, están ahí adelante. Sí. Los guantes del pencho. ¿Por qué? Que me he caído. Un poco más y me mato. Mira, aquí os tiene. Sano y salvo. Va, va uno dentro otro para no perderlo. Yo no sé el día que yo me muera, ¿qué va a hacer? Madre mía, eso es verdad, madre. Los guantes, los llaves. Todo. Todo, madre. Mira, mira, cómo canta. Hay que recanar, ¿eh? Es perdición cantando. Ahora se ha callado. Sí, ahora ya va. Menos más que nos has dicho, como el del chiste. El día que yo me muera se va a hacer y se ha descansado. Era más largo, pero yo no me he usado. No, no, madre, es que me ha de mucha falta. Claro. Bueno, campero, vamos a ver cómo están las jaulas. Está que se cambiaron allá. Le tiro con el coche, ¿no? ¿Qué es eso? Hola, ¿cómo estás? ¿Es rubio? ¿Eh? ¿Es rubión? Rubio, sí. Ten cuidado con la rama al levantarte. Que miras, yo hoy me he cargado la pulsera. Mira, ahí va colgando. Se me ha trabado. Porque ha sido la pulsera. No reíse. Según luego que muchos pensaréis lo mismo que yo, la Marta que te hacía la pulsera. Anda, tira que te voy a dar con una pedra. No reíse. Sí, que ya te ha reído bastante. Sí, que ya te ha reído bastante. Madre mía. Madre mía. Está claro que no te da igual. Mira, mira. ¿Por qué la puse? ¿Ves cómo está? Mira, ¿escucha? Sí, sí, se oye. ¿Cómo está el macho cantando? Sí. No me mueve para la puse. con el cual estas las flores van a estar cargando para y por eso fue ponerla aquí porque yo sabía que aquí teníamos clientes nosotros es muy grande para llorar tanto están limpios pero la finca también hace mucho la finca que está que estamos fumigadas y no hay mucha hierba los conejos no cogen tanta miseria como donde está conejo cogen la miseria de la hierba y se ha quedado más tranquilo chico mira mira vamos por así Anda hijo, la podrás cajar, mira, será otro chico, no, este me parece que es chico, vieja esta va a ser una chica, vale, 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 este se lleva pulga, mira madre como corren, Dios pencho, mira, mira, mira madre como corren por el guante, ahí, date en eso, no, no, si nos llevamos conejos nos traje a la pulga, la pulga pasa a la pulga, no, no vaya, vas llevarnos por lo bueno, si se viene el conejo se viene la pulga, tú te lo llevas como la ha encontrado, no te pica, no te pica, de aquí a nada, de aquí a nada ya se han ido, no me pica nada, mira, una vez llevo algún rehenno, alguna caparra o lo que sea, es verdad, no, por qué me va a picar, si yo tampoco la voy a matar ella, no, pero hay gente que no sé por qué, por la sangre o algo, no la ataca, de un momento a otro, ya, ya, ya no llevo, mi madre, una pulga que hay a 200 metros a la redonda, allá que va en busca de mi madre, sí, sí, para principal, está de la camisa, es muy bien, pero aquí salió la elche es el punto, el angel Kleis, que llega al otro lado, ¡gadточ FEW, que está haciendo este punto, es que está todo lo que os preocupa, pegue el actions en el darüber, que el objetivo, si esронizado, que este punto es como la otra cosa, ya no le decía, que la cabeza, tiene una noble así, pero está lokke, salió, ¡quéơn así, Te adelanto, adiós, buen viaje. Y buenos conejos, eh. Una pluma de peli. Habrán andado ellas por aquí picoteando. Ya la hormiga ya... Trabajando también, mira. Mira cómo va con su grano ahí. Hacha, sí, es más grande el grano que tú. ¿Qué, otro chica? Otra chica, mira. ¿Has mirado a Ardeni? Sí. Otra chica. ¿Qué haces chica? Ahora, a ver, te vas a montar y voy a ir con tu sitio y vamos a poner esta a la fila de arriba, ¿vale? Vale. Pero estas las hemos ido cambiando de allí porque están las colmenas y es que no te puedes arrimar. Está la gente trabajando y ya cuando entra la calor ya se ponen rabiosas. Y entonces, para dejar a los hombres trabajar tranquilos y que a nosotros tampoco nos pase nada, pues la vamos a quitar. Porque sube, subirse que afuera es con nosotros. Vámonos. Unos con las hojas ya y otros sin más recorrer. Y que explico el otro día que te escuché yo hablar con el hombre que las traes para que polinizen las flores y cuando se pierde acá los pétalos se las llevaron. Pero entonces os lo he explicado bien. ¡Ményos! Pero es que aquí hay unos perros que siempre se meten. Cuidado, cuidado. Cuidado, pecho, que por acá, porque... ¿Qué es la moto? ¿Qué es eso de rango? El agua, ¿verdad? El agua del canelario, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí, en el lado de los perros, porque ya, con eso ya vendrán ellos. Dale, vuelta. Ya he visto que afuera un sitio donde vamos a poner uno. Vamos a ver si os gusta o no nos gusta. Ya ves madre, a ver si te gusta el sitio. Le sigo. Llevo yo el cubo. ¿Te gusta aquí? Sí. ¿Por mí perfecto? Hay un montón de caca de estos productos. Hay un sirret. ¿Cómo? Aquí se llama sirret. 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 ¿Cuántas aulas habrán montado esas manos, pinche? ¿Y cuántas canelas habrán pillado? Te lo he dicho muchas veces. Pero es verdad, que a veces digo madre. ¿Y cuántas disgustos habrás tenido? Madre mía. Vamos. Venga. Vamos. No se diga nada. Deja. ¿Qué florecilla es más bonita? Echa que color mal. Lo siento, pinche. Eso es que flor que vea. Sí. Me gusta a ti eso. Ok. Mira esto como lo llevan. Ya estoy escarbadito. Lo llevan todo escarvado. Ahora, aunque haya silleros, pero que no haya hormigueros, porque si hay silleros, ya hay hormigueros no vale. Ya vendrán ellas, pero mientras que vienen o no vienen... ¿Zapatero se llama desde aquí? Sí, sí. Ven para acá. No voy a poder pillarlo. Sí, ya lo tengo. ¡Ya! ¡Hala, tira! Zapatero se llama. ¿Allí también igual? Sí. Sí. Vale. Está perfecto. Mira el hirguero. ¿Lo has oído? Sí. Ha pasado por lo harto nuestra el hirguero. No, pero lo he sentido. De aquí de los piros están bajando mucho. De aquí por las vallas. Ahora... 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 Empezará a anillar. Ya no. Ahora es la primavera. Farta o te sube, Madri. Venga. Vámonos. No. 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 Нет. Sí. Sí. Esto es de ella. Es de mujer del niño. Pero ahí van todos los acefornios. Y mira, los bocados. Todo eso de los bocados. Mira cómo está allí. Muerden, roden ahora y más ahora que ya hay poca agua y no hay mucho verde y mira lo que hace. Esto hay que decirle a este hombre aquí. Mira madre, aquí lo va de majo, ve. Mira el campero, los robillos de ellos. Mira. Pues no ve a altura que han liado los conejitos. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle aquí. Venga. Toma. Mira cómo levantó toda la monta. Mira, mira tú. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Mira, voy a ponerle aquí. Toma, tomante cosas. Esperamos. Tenemos que ponernos para buscarla. Te ajo de un macarrón. Con menudo a buscarla. Bueno, campero, pues ya está. Vamos a ver a la encargada de la finca para decirle que esta, a lo mejor la he visto ya el hombre, pero por si no lo hubiera visto, para que venga y arregle eso, que no se desperdicie el agua. Mi gente, siempre, siempre para arriba. Caramba, vamos madre. Venga, chicos.